Salen a gol por partido, le pasó a Isco, le acaba de pasar a Karen Bale Ante un Villarreal, Michael, que ha dado un auténtico recital de juego en la primera mitad Y que se ha encontrado a Diego López espectacular Bueno, efectivamente, claro, es decir, que van a tablas ahora mismo, empate uno Debido a empate a Diego López, que ha estado fenomenal con dos o tres paradas de mucho que late Yo creo que por puntos, el Villarreal, pues quizás puede haber llevado el partido por velocidad Y que mucha precisión también en su juego Ahora, si baja el ritmo, el Remedy, que no ha jugado mal Lo que pasa es que el Villarreal ha jugado francamente bien Seguramente ellos están lamentando el hecho de que han ido a descanso empatando a uno En vez de llevarse al descanso una victoria parcial Porque el momento que baja el ritmo del Villarreal Porque, madre mía, no pueden seguir eso los 90 minutos Es posible que veremos una versión un poco más dominante por la parte del Real Madrid El físico, sin duda, en este tipo de partidos Siempre juega en contra del que hace el gasto más importante Y siempre suele ser el equipo más pequeño contra el grande Pero vamos a ver, vamos a ver que da de sí esta segunda mitad En la que no hay cambios, Carlos Evidentemente el protagonismo del juego durante buena parte de la primera parte Sin embargo ha conseguido marcar y eso es lo que hacen los equipos grandes Y ahora ya veremos en la segunda mitad si es el Villarreal que consigue aguantar ese ritmo Que parece francamente difícil teniendo en cuenta el desgaste de la primera mitad Atención al pase de Sergio Ramos Parece que Cristiano pide que den córner porque cuando se negó Musacchio tocó la pelota El Lini evidentemente no lo ha visto y el árbitro tampoco Porque acaban de señalar saque de portería Y efectivamente no toca a nadie Aunque hizo el gesto de ir ahí con la cabeza Pero Musacchio no llegó a tocar el balón Se le escapa ahora la posesión al Villarreal con un mal saque de Sergio Senjo Balón para el Real Madrid Ha sacado hacia atrás el equipo de Carlo Ancelotti Con la pelota Pepe Pepe para Sergio Ramos Sergio Ramos abriendo el balón a la banda para Nacho Tocó Isco Anticipó Musacchio Vuelve el balón a Giovanni Giovanni Dos Santos intentando jugar rápido Con velocidad se ha llevado la pelota Aquino Puede poner el pase Aquino Primer palo llega Pepe Alagrada esa pelota saque de banda para el Villarreal Fútbol es impredecible Y puede pasar cualquier cosa Pero los equipos que plantean este tipo de partidos contra los grandes Si no sacan rédito suficiente La ventaja amplia suelen sufrir a lo largo de la segunda mitad Es la sensación que yo tenía cuando fuimos al descanso Atención perdonada la pelota para Giovanni Se le ha escapado el control ante el pase de Bruno Reclama Giovanni Dos Santos Mano el defensor del Real Madrid En línea dice que es saque de banda No, esa sensación A ver Mano es Después de un rebote en el pie Le pega la pelota en la pierna A Nacho Y después de pegarle en el pie Sube el balón y le golpea en el brazo No, es que no hay penalti Perdón Esa sensación tiene yo en el descanso Carlos Que quizás el Villarreal No ha aprovechado de sus mejores momentos Del todo, ¿no? Ahí vemos de nuevo la toma De cómo ha sido esa jugada En la que en línea optó por dar saque de banda Y yo creo que acertó Toca la pelota hacia atrás Bruno Entrega el balón sobre Sergio Asenjo Pelota larga Al salto de cabeza Isco Consigue llevarse el balón El malagueño Ha tocado la pelota para Modric Modric presionado por Trigueros Salva la presión de Trigueros Y entrega el balón a la banda Carvajal que viene como un obús Le sale al paso Jaume Costa Ahí va al centro Carvajal Segundo palo Hasta tres hombres del Villarreal Se ponen en cola para golpear Tocó Mario de cabeza Balón para Gareth Bale Le va a pegar Bale Arriba el golpeo de Bale Saque de portería Reclama córner El galés Señala saque de puerta al colegiado Ahí vemos la repetición Y el golpeo de Gareth Bale Puede que toque Sergio Asenjo O no Pero iba a... Ese sí era un obús marca de la casa Ha sacado Asenjo Al salto de cabeza Sergio Ramos Golpea dorado La controla Modric Da la vuelta ante la presión de Trigueros Juega con Isco Recorta sobre el primero Toca Modric Juega atrás Entrega para Nacho Nacho sobre Sergio Ramos Y otra vez Carlos Cristiano y Gareth Bale Han cambiado de bandas Parece ser que van a alternar Las bandas cuando la geografía le permite Si alguien ha hecho una carrera Que ha hecho cruzar el campo Ahí se queda Y descanso un poco Son los dos aptos para jugar en ambas bandas Juega largo Hay falta ahí de Giovanni Dice el colegiado Quejaba Giovanni de falta de Sergio Ramos Sergio Ramos se quejaba de falta de Giovanni El árbitro Aquí ha pitado falta de Giovanni Aunque Sí Bueno Acabó haciendo falta Ramos Pero primero lo hacía Giovanni Y en esto del fútbol se pita Lo primero que ocurre Ahora pita falta de Gareth Bale Se da un golpe en la cara No, no hemos sido Contundente Cani Pero falta al fin y al cabo Que ya Ha puesto en movimiento El colegiado Y ha dado la pelota al Villarreal Y el Villarreal ha puesto el balón en juego La tiene ahí Cani El autor del gol del Villarreal Cani atacando Abre una buena pelota la banda El bote sobrepasa Aquino Saque lateral Te comentaba Carlos Que los dos Tanto Bale y Cristiano Ronaldo Son aptos para jugar en ambas bandas Y es cierto que ambas Prefieren la izquierda Mucho más Por el perfil Atención ahí Que se lleva la pelota Benzema Mal cruce Bruno En línea dice que el balón es del Madrid Va a jugar desde la banda Nacho Viene Cristiano La deja correr Cristiano La protege delante de Trigueros Ha tocado el balón Cani Cae la pelota En los dominios de Bruno Recorta ahí sobre Gareth Bale Se abre En la banda izquierda Jomi Costa Y Bruno con Iris de Busquets Ahí está Bruno Para tocar la pelota Sobre Giovanni Giovanni abre el balón a la banda Vera Para recibir Bruno De nuevo en el centro Con Karim Benzema Intenta hacer ahí Un regate de Tacona Jonathan Pereira Se lleva la pelota El Real Madrid Balón largo de Nacho Falta de Cristiano Falta de Cristiano En el cruce con Musacchio Queja a Cristiano De lo que acaba de pintar El colegiado Musacchio Se tiró Musacchio Ahí vemos la jugada repetida La falta Es muy clara Me parece a mí En el choque Musacchio va a caer Sí o sí Pelota para el Villarreal Juega Toca El balón a Nacho Saque de banda Va a sacar Pegado ahí A la línea divisoria Nacho Perdón Mario Le llevó el balón Sergio Ramos Salva Uff Vaya choque Intentó salvar La entrada de Dorado Y le ha caído a Dorado Ahí Y le puede haber hecho daño Con la rodilla en la cara Perdón Es Aquino Perdón Aquino Dorado digo Dorado es el central Al salto Cuando Es con la mano Con el que golpea en la cara Lo cual es buena noticia Para Aquino Y digo Con el codo Pero en primera instancia Me dio la impresión De que al saltar Le podría haber dado Con la rodilla Y eso hubiera sido Bastante peor Evita con el salto La entrada Pero en el salto Se lleva por delante Aquino Y Parece que Aquino Ricardo No va a tener mayor problema ¿No? No Ya se recupera Ahora en unos instantes Ya está incluso pidiendo El ingreso al terreno de juego Está siendo atendido Va a ir al centro del campo Para volver en unos instantes Felizmente no pasó nada En esa acción Ya la tiene el Madrid La juega de Yarramendi Toca por dentro Para Isco Isco rápido Buscando a Payne La ha cortado Musacchio Se apoya en el guardameta Golpea Sergio Asenjo Con ventaja Ramos La controla Nacho La devuelve Sergio Ramos Y Yarram Nuevamente a la banda El balón De Nacho Para Yarram Paralelo A la divisoria Apertura a la banda Para Carvajal En cara Sobre Costa Toca por dentro Gareth Bale Isco Isco Bale Nuevamente El malagueño Cambio De Carvajal Y Yarram En corto Paralelo Para Modric El Madrid empieza a adueñarse De la pelota Modric buscando frontal del área Pelota para Isco Recorta Dispara Cierra bien ahí Trigueros El rechace nuevamente Para el Madrid Yarramendi Segundo palo De cabeza a Mario Le va a caer la pelota Karim Benzema Algo largo el control Lo resuelve con un caño Y intenta irse en velocidad A Aquino Poca salida tiene hacia arriba Recorta Aquino Que bien Jugando para Trigueros Bruno Bruno Trigueros Trigueros algo largo Jugando delante de Yarras Toca para Dorado Viene el Villarreal Cani por el centro Cani que mete un buen balón Para Giovanni Giovanni recorta Aguanta Giovanni Busca ayuda Intenta meter pelota Suelta Va a llegar Pereira Mete la pierna Pereira La juega Se le escapa La pelota Ya me costa Que jugada del Villarreal De principio a fin Y vuelve a perdonar Delante de la boca del gol Pues si efectivamente Esa jugada Empezó con un balón A Dos Santos A la pierna derecha Y no tiene pierna derecha Y a Costa Llama a Costa Pues recibe un balón E intenta darlo a la primera Y no encuentra potería Villarreal perdonando Pero la verdad es que Una vez más hemos visto Cómo dibujan las jugadas De Villarreal Realmente Hay que darle un mérito A este equipo Especial Porque juega el fútbol Como ven Francamente bien Pero es que lo está haciendo Con el bloque De la segunda división Solo hay dos jugadores En el once inicial De Martenero García Toral El guardameta Es uno de ellos Que Es que el balón Pero Carlos Kekani Da a Dos Santos Es que es para su pie En la derecha Y tiene una reticencia Diabólica No usar la pierna derecha Bueno pues Como digo Solo Giovanni Dos Santos Y Sergio Asenjo No estaban En la segunda división Lo cual es Bueno pues Demuestra el mérito Que tiene El trabajo del entrenador Y el de los jugadores Uno a uno En el marcador Diez de la segunda parte Juega Pepe Toca para Modric Modric Mala entrega ahora Ha cortado el balón Bruno La juega para Giovanni Giovanni arranca Delante de Villarra Para jugarla sobre el costado No va a llegar Ese balón Metió la pierna Pepe Dice el colegiado Que no hubo falta En la acción sobre Kani Se va Isco Aguantando la entrada De Bruno Llega con peligro Isco Pone el turbo Deja para Karim Benzema El disparo A la derecha De la portería De Sergio Asenjo Aquí el que más y el que menos Da síntomas de cansancio Porque con el ritmo de partido Que se lleva No es para menos Le pudo Le pesó la latitud Ahí a Jaume Costa Que es el lateral Y tenía muchísimo más tiempo Del que pensaba Para decidir qué hacer Con esa pelota Ahí está jugando Mario Dejada de Uff Llega tarde Sergio Ramos Se ha llevado por delante Adorado Cartulina amarilla Para Sergio Ramos Sí Tercera del partido No hay protestas Por parte de Sergio Ramos Falta clara La vista tercera Pero el que sigue protestando Es Cristiano Ronaldo Ahí vamos a ver la acción Ahí llega Tarde Sergio Ramos Cartulina amarilla Tercera del partido Va a jugar el Villarreal Ahí está Carlos Ancelotti Con Sin el incidad Arriba el envío de Musacchio A la aventura ahí Porque hay mucha ventaja De Pepe con Giovanni Villarra con el pecho Intenta jugar Bruno la corta Para el Villarreal La juega sobre Cani Cani busca adentro Recorta y Villarra Aclara Y abre sobre Mario Mario para Aquino Anticipó momentáneamente Nacho Saque de banda Va a sacar a Desde ahí Mario Buscando en el centro Trigueros Trigueros para Bruno Ancelotti llama a Ángel y María Y a Sami que dirá Bruno toca para Trigueros 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 intenta abrir La banda Y no va a llegar Aquino Será saque de puerta Para el Real Madrid Disfruta más de la liga Con Amigos Plus Porque si traes un amigo Regalamos canal Plus Liga Durante tres meses Además podrás llevarte Un televisor Samsung Smart TV No esperes Infórmate ya en Amigos Plus Punto es O en el 902 25 55 51 A mí no me sorprendería ver Con lo que ha dicho Ricardo Sierra Que quita los dos Debutantes Illarra y Garaz Bale Lo de Bale parece anunciado Más que nada Porque incluso lo dijo Ancelotti Que no estaba para jugar 90 minutos Y parece un poco Anunciado en ese sentido Vamos a ver si es Illarra el que también Es sustituido por parte De Kedira Pelota para El Villarreal Juega Mario Mario entrega Hacia Musacchio Musacchio para Dorado Este habiendo la banda Para Jaume Costa Da la vuelta Cani Entregó para Bruno El Villarreal sigue jugando Francamente bien al fútbol Bruno que se puede dormir ahí Que ha robado la cartera Y da la sensación De que tocó la pelota Karim Benzema El colegiado no lo entiende así Y el colegiado es el que manda Saque Para El Villarreal Antes Vamos a ver si lo Concede Teixeira No Bueno están ya los jugadores Del Madrid preparados para entrar Intentó sacar Y lo hizo rápidamente El Villarreal Apertura de Jonathan Pereira La banda sobre Jaume Costa Pico del área Delante de Carvajal Toca la pelota para Cani Abre Cani Devuelve al lateral Tenta un pase interior A Jaume Costa No le sale Recupera al Real Madrid Yarramendi Consigue abrir la pelota Carvajal Vamos a ver si Gareth Bale Tiene energías ahí Para una cabalgada Marca de la casa Ahí se va con potencia La pelota Llega para tocarla Sobre la línea de fondo Y ahí Musaki Y ahí Musaki la echa fuera Me parece que es el último gesto de entrega Por parte de Gareth Bale Dejó ahí las energías que le quedaban Me parece que han anunciado el cambio Pero está diciendo Chendo que aguanten Que no Que de momento no Que van a esperar A que realicen el saque de esquina El saque de banda Vaya cabalgada de Gareth Bale Sacó el córner del Real Madrid Intentó una genialidad ahí Karim Benzema No lo consigue Abre la pelota el Villarreal Atención a la salida de Cani Dos hombres tierran Consiguen el objetivo Los jugadores del Real Madrid Quieren evitar la contra Villarramendi Y Carvajal Va a sacar de banda el Villarreal Trigueros Trigueros buscando la carrera de Jonathan Pereira Se eleva Pepe Intenta llegar Cani Se deja la pelota atrás Se la va a llevar Sergio Ramos Sergio que se va Pierde el balón Pero había falta de El jugador mexicano Meaquino Bueno pues ahora si se van a producir esos cambios Uno el que estaba cantado Se marcha Gareth Bale Así es despedido por parte del Madrigal Muchos asignados del Real Madrid En la grada del Madrigal Puestos de pie Se escuchaban también esos aplausos Entre la pitada Pues prácticamente general de los aficionados Del Villarreal Se marcha Gareth Bale Entra Ángel Di María Y el otro cambio Bueno pues también El logio quizá después de prácticamente dos meses Después de su lesión Villarramendi debutaba Los dos debutantes se marchan Entra Sammy Quedira en el terreno de juego Lo he imaginado ¿no? Tenemos línea Seguimos para Bingo Juega la pelota En el Real Madrid Ahí está Nacho Toca para Sergio Ramos Sergio Ramos presionado por Giovanni Dos Santos Jugando en corto Para Luka Modric Modric tiene a Quedira Va a jugar en corto sobre Isco Isco intenta abrir Tocó la pelota en Jonathan Pereira Y el balón es para Jaume Costa Busca arriba Va a llegar con ventaja Pepe Pepe Isco Isco en el costado Tiene a Carvajal Sube Carvajal Se queda Di María Ahí va el Fideo Metiendo la pelota para Cristiano Ronaldo Queda suelta Lío ahí en la defensa Para sacar el balón El balón le queda a Trigueros Trigueros lo saca para Dorado Dorado Para Jaume Costa Sobre la banda Busca el envío Largo arriba Ventaja para Pepe Pepe la jugó mal Ha cortado de caer El avance Bruno Para el Villarreal Juega Con Cani Cani En la banda Tiene a Jonathan Pereira Busca el centro Atención Sergio Ramos Le gana En anticipación A Giovanni Dos Santos Cerró francamente bien Le aplaude Diego López Debe tener algún corte En la rodilla Ahí a la que le están atendiendo A Gareth Bale Va a sacar de banda El Villarreal Jaume Costa Que bien ha sacado la pelota Pereira Se va con el balón Aquí no Punto de penalti No llega Giovanni Busca la contra El Real Madrid Es peligrosa Isco para Cristiano Que ya corre Cristiano que encara Sobre Musacchio La pone para Lola Centro para Karim Benzema Karim Benzema Le va a pegar Karim El rechace Cristiano Doble gol Del Madrid Cristiano Ronaldo Acaba de adelantar Al Real Madrid El Madrid golpea Con puño de hierro Casi la única llegada De la segunda mitad Y como pasó en la primera Las llegadas del Madrid Se convierten Cristiano Ronaldo Bueno quizás Es la primera vez En todo el partido Donde el Real Madrid Se ha encontrado En espacio Carlos Isco libera El contraataque Primero a Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Cambia el juego Eso es cuando ya Aparte de espacio Isco ya Ha liberado a Cristiano Como hay una serie De rechaces Pero Madrid en espacio Es un flipper El gol al final Tenía siendo un flipper Porque el disparo De Cristiano Golpea contra el defensor La pelota Le golpea a Cristiano Que a su vez Golpea a Sergio Ramos En el suelo A Sergio Basenzo En el suelo Y va adentro 1-2 El Madrid ha dado la vuelta Al partido Y el Villarreal pone Algo para buscar De nuevo el empate Si es un cambio Que ya tenía pensado Antes de que Cristiano Marcara el segundo tanto Pide más ánimos Intensidad Marcelino a los suyos Ha entrado Y que Chukuche Se ha retirado Jonathan Pereira Juega la pelota El Villarreal Aguanta el balón Giovanni Dos Santos Abriendo el balón A la banda Para Jaume Costa Recorta Tiene por delante A Cani Va a recuperar La pelota El Real Madrid Lo hizo Di María Juega Nacho Perdón Carvajal Carvajal para Di María Salva la entrada De Cani Amaga Ángel Di María Con Cani delante Salida hacia la posición De Sergio Ramos Ahí va a presionar Leuche Abre la pelota El Real Madrid Tranquilo Jugando en espacio Nacho para Isco Isco con Cristiano Toca la pelota Musacchio Saque de banda Sacará de banda El Real Madrid Lo hace ya rápidamente Cristiano Bayón En el saque Robó Bruno Recupera Nacho para el Madrid Toca Mogri Sergio Ramos Que dira Apertura para Carvajal Tienen corto Di María Karim Benzema Este es el centro Golpeó la pelota En Mario Saque de banda Saque de esquina Tenemos el momento De El golpeo Por parte de Que dira Cristiano estaba Habilitado En posición correcta Y la pelota Termina entrando En la portería Del Villarreal Con ese Casi triple rebote Después del disparo De Cristiano Primero Atención al córner Segundo palo Se buscó ahí Las mañas Sergio Asenjo Para llegar a rozar La pelota Y evitar el debate A puntos Tuve de pasarse De frenada Pero tocó al final Va a jugar A Di María Busca El desmarque Carvajal Se la devuelve Con un toque fino A Di María Busca el disparo A Di María Aguantó bien Ahora el guardameta Colocando el peligro Un rechace ahí Podría haber sido Muy peligroso Para el Villarreal Lo intenta El equipo De Marcelino García Toral Arriba Uche Va a sacar De banda Mario Ecuador De la segunda mitad Con 1-2 En el Madrigal Juega Bruno El partido Lógicamente Tiene ya Menos ritmo Que en la primera parte Porque francamente Hubiera sido imposible Que lo mantuviera Bueno, sí, sí Absolutamente Ahora ya son más Tarpazos Pero ya no es ese ritmo Permanente Casi de Turmish Que tuvo en la primera mitad Pelota Que se lleva al Real Madrid A la contra Otra vez Karim Benzema Cristiano en la pelea Con Musac Y esa no va a salir Cristiano la mantiene En el terreno de juego Juega para Karim Benzema La pide Isco Ahí recibe el malagueño Intenta buscar El centro para Modri La toca de cara Para el Di María Doble pared Di María Esta última nos sale Cortó la pelota El Villarreal Ahora intenta salir Se duerme Cani Y se la lleva Sami Kedira Villarreal está herido En el físico Y en el corazón Sí, supongo que ha sido Difícil encaje Para Villarreal Porque ha puesto muchísimo Tom Vieting Está pensando Que hemos hecho mal Está perdiendo 2-1 1-2 Sergio Ramos Pero no puede afrontarse El lujo Para pensar así Queda muchísimo partido Todavía Y muchas cosas Para decidir Kedira Tocando la pelota Sobre Luka Modric Modric Entregando el balón Para Isco Isco juega en corto Sobre Cristiano Ronaldo Se toma un respiro El Real Madrid Juega arriba La pelota Nacho Buscando el desmarque Venía de fuera de juego ¿No? Venía de fuera de juego Karim Benzema Lo ha visto el asistente Venía de posición incorrecta Karim Benzema Y por lo tanto Ahí lo vemos Balón para el Villarreal Trigueros en la medular Jugando con Bruno Presiona ahí Di María Musacchio Musacchio con Bruno Deja la pelota para Cani Viene al paso Kedira Dribla Cani Se va con todo Cani Por el centro Cani Dispara Cani Diego López de nuevo Diego López No ha visto el segundo Jugador de Cani Que sorprende por el centro Y empata el Villarreal Latigazos Hablabas ¿No? Latigazos Y vaya latigazo Y Cani rompió el Real Madrid El medular del Real Madrid Fue roto Por el cambio de velocidad De Cani Giovanni Dos Santos Ha marcado el gol del empate Pero Cani hace esta obra de alta Yéndose con fe El disparo Lo saca Diego López Y el que dispara Giovanni Esta vez no consigue repeler la pelota Diego López Y se mete en la portería Del Real Madrid Es que realmente el centro campo Del Real Madrid En esta jugada Fue atrezo Atrezo Y si cambio de ritmo De Cani Rompió el Real Madrid Cambio la fila del Villarreal Sí, el segundo El Madrigal Que se pone en pie De pie a Trigueros Va a entrar Tomás Pina En su lugar El Madrigal de pie Y no para menos Michael La mía me da la sensación De que ha hecho un partidazo Trigueros Y si lo cambia Marcelino Solo tiene que ver Con mantener El rigor Y el frescor físico En el medio ¿No? A pelota el juego Para un Real Madrid Que ahora ve Como el Madrigal Vuelve a creer Lógicamente Para eso ha empatado Giovanni Tu tercer gol En el campeonato El partido es precioso Esta segunda mitad Evidentemente tiene Componentes distintos De la primera parte En cuanto al Al peso que tiene La caída Al rendimiento físico Pero sigue teniendo Un excelente ritmo de juego Y van apareciendo Muchas cosas En los dos equipos Va a jugar Desde la banda En el Real Madrid La lectura del fútbol Por la parte del Real Es un equipo experto No un equipo recién ascendido Con tantos componentes Que había jugado En segunda división Está realmente La lectura que está haciendo Es realmente Técnodeología Ahí está Cristiano Intentando irse La banda Saca el centro El despeje de Dorado Vuelve la pelota Al Real Madrid Porque será saque de banda Ha hecho el esfuerzo El Villarreal Para El empate Ahora es el Real Madrid El que busca nuevamente Isco Salva la entrada Hace un recorte Maravilloso Abre el balón A la banda Entrega para Di María Le dobla por la espalda Carvajal Busca el centro Segundo palo Muy largo Isco Hace El intento para llegar No lo consigue Saque de portería Ahí vamos El remate final Y esta vez ya Diego López Digo esta vez Porque ha sacado muchas No está No consigue sacarla Se prepara Morata Para entrar en el Real Madrid No No ha sido una obra De arte de Diego López Yo creo que le pilla Contrapía un poco Está yendo hacia su derecha Cuando Giovanni lo pone Por su izquierda Ha tocado de cabeza Uche La pelota para Giovanni Fuera de juego Fuera de juego De Giovanni Pero hay cambio Si el tercero La estila del Real Madrid Álvaro Morata Es el jugador Que está preparado Para entrar en el terreno De juego Se marcha El francés Karim Benzema Al final Lo que parece Que le han pintado A Giovanni No es Fuera de juego Sino mano Y como ven En ese salto Eso es lo que ha entendido El colegiado Ha entrado en el terreno De juego Morata Sustituyendo a Karim Benzema Bueno Karim ha visto Mejores tardes Pelota Arriba Lo intenta Cani Recupera Quedira El envío De Quedira Hacia el otro costado Como podía La va a pelear Isco Y el árbitro Pinta falta Falta de aquí No muy protestada Del banquillo Del Villarreal También desde el Madrigal Ahí está Cristiano La frontal Le acaba de meter Un balón peligroso A Di María Le pega a Di María Fuera Su perfil preferido Es de María El disparo Con la pierna izquierda Buscando la rosca Se le va Por un pelo ahí Tenía bastante Bien protegida La portería Sergio Asenjo Buen intento Del Fideo Sacado largo Asenjo Uche con Sergio Ramos Pepe que se la come Atención La pelota Para Giovanni Dos Santos Que yo creo Que se precipita En esta Porque me da la impresión De que con Pepe Fuera de la jugada Que se había equivocado En el salto Tenía más opciones Giovanni Dos Santos El Madrid Intenta irse Por la banda De Cristiano Cristiano Asumiendo la responsabilidad Jugando para Isco Apertura de Modri La deja pasar Di María Viene con la pelota Carvajal En el pico del área Di María Pelota para Isco Buscando un paso interior Despeja Dorado No la engancha Cani Saque de banda Y más cambios Sí Ahora el tercero También y último En las ciudades Del Villarreal Se va a marchar Giovanni Dos Santos El autor del segundo tanto Máximo goleador Del Villarreal Esta temporada Con tres tantos Ovación para el mexicano Va a entrar en su lugar Hernán Pérez Nueve delantera Para Villarreal En ese segundo mitad Tres tantos Lleva ya Con el Villarreal Giovanni Dos Santos Y dos asistencias De momento Rendimiento Fantástico De El jugador fichado Esta temporada Juega la pelota El Real Madrid Con el balón Nacho Para Cristiano Ronaldo Que sale al paso Aquino Oca el balón Hacia él Aquino recupera Pelota para Para Pina Pina que juega Con el recién incorporado La baja Uche Uche Pina Pina largo Fuera de juego Se había metido Precipitándose En la jugada Aquino Fuera de juego Cuarto de hora Para que termine el partido A mí me da la sensación Que esta temporada Que viene Este en el que estamos ahora El Villarreal Va a dar Palizas A más que un equipo No vamos solamente Para serlos Es uno Juega Sergio Ramos Sergio jugando Con Luka Modric Perseguido por Pina Ha cortado la pelota Nuevamente El Villarreal Juega El balón Un saquio para Aquino Cruza por ahí Morata Morata dice que ha tocado la pelota El colegiado dice que no Y lo que le cuesta Es una cartulina a Morata En este tipo de acciones Yo siempre pienso que es Hay jugadores más fáciles Para darle cartulina Y hay jugadores más difíciles Y si eres jovencito Y todavía no Dale más fácil Porque no me da la sensación Primero toca la pelota Y después Aun que entienda falta No va a hacer daño En ningún momento No hay ninguna Creo Ninguna Manera de sacar La cartulina a Morata Balón que pone en juego El Villarreal Tenta Uche Con Sergio Ramos La baja Sobre la misma línea Aquino Arranca Aquino Delante de Isco Se va con velocidad Línea de fondo Intenta sacar el pase Muy forzado Llega Uche Se había quedado la pelota Dentro del terreno Según en línea Y el Madrid se durmió Pensando que era ya Saque de portería Punto Ha estado Uche De meter el tercero Para el Villarreal Y Aquino Retromando mano Ahora es Pina El que comete Todas las irregularidades En la acción Suficiente Para pitar cualquier cosa Mano Falta O lo que sea Pito Falta El colegiado La tiene el Madrid Cristiano Juega Cristiano Con Sammy Quedira Quedira entrega La pelota para Carvajal Se queda por atrás Di María El balón para Isco Buen giro de Isco Y falta Y cartulina Para Pina Es que no llevaba Las piernas Es que llevaba El cuerpo entero Ahí vemos La jugada repetida Bueno Es que daba La sensación De que había Pasado la línea Y luego Se reclamaba Mano Pero luego En cualquier caso Siempre lo primero Y lo primero Por esa toma Daba la sensación De que la pelota Había traspasado la línea Vamos a ver Cómo resuelve La falta El Real Madrid Está Para buscar Un centro De Isco De Di María Busca El segundo palo Sergio Ramos Se eleva Despeja La defensa Y la rompe Pero no muy bien Ahí Cani Se ha hecho hasta daño Para Si yo creo que tiene Un calambre La pelota Para Modric La pone Modric Sergio Ramos Buscando un tacón En el área La saca el Villarreal Atención que está la defensa Fuera de sitio Cani se equivoca Modric la roba Hay peligro El disparo de Modric Arriba A lo mejor También se equivoca Modric Porque había Hasta cuatro jugadores En el frente De ataque Del Real Madrid Buscó el disparo Le salió por encima De la portería Del Villarreal Cuando en el oxígeno Falta también El ferro Las ideas ya no son tan frescas Y el palizón físico Se han pegado Todos los jugadores Sobre el terreno de juego Evidentemente Tiene que influir Balón largo La puso en juego El guardameta Del Villarreal Sergio Ramos Aguantó las acometidas De Uche El balón queda suelto Cristiano Ronaldo Va a llegar la pelota Morata Morata la aguanta Perfecta Cristiano viene de cara Cristiano la juega Para el desmarque De Di María Di María está mirando Con el retrovisor Se frena Di María La va a jugar El solo La sacó La defensa Reclama penalti Di María El árbitro No podía estar Mejor colocado A todo esto Morata acaba De hacer un agarrón El colegiado De la ley De la ventaja Porque Morata Tenía cartulina amarilla Atención ahora El Villarreal El partido Se enloquece Pina Intenta irse Con velocidad Por la banda Hernán Crespo Se le fue la pelota Hernán Pérez Saque de esquina Dice el colegiado Y vemos la caída De Di María Yo creo que es un penal Ahí no llega A tocar Ni mucho menos La pelota Musacchio Se lleva por delante A Di María El colegiado No pita nada Aquí Después de ver Estas imágenes No creo que haya dudas Atención al Villarreal Que paradón De Diego López De nuevo Al disparo De Cani Diego López Vuelve a salvar Al Real Madrid Con este Extraordinario Paradón Arremate De Cani ¿Qué partido? 35 minutos De la segunda mitad Del Villarreal A la carga Le pega medio mordido En el lanzamiento De esquina Despejado La pelota Que dira Dorado Sí hombre Ahí va a ir A volver a correr Saque de portería Hemos repetido El paradón De Diego López Llegando Bien a su palo Al remate potente De Cani Juega la pelota Isco Entrega atrás Isco Sobre Pepe Pepe Di María Se desmarca Delante de él Que dira Papeles cambiados Di María Cani está muerto ¿Qué partido ha hecho? Está calambrado De arriba abajo Sí, sí Intenta soltar Atención ahí Fuera de juego Digo que Como buen jugador veterano Sabe Y cuando no tiene la pelota Voy intentando ahí Soltar las piernas Y los músculos Para el siguiente sprint Cuando tenga que Ponerse en juego Porque está muy acalambrado Vemos de nuevo La parada De Diego López Tiene yo La sensación también Con ese posible penalti A Ángel de María Musacchio Cuando hace la entrada No hacía falta hacerlo Porque hizo otro defensor Que me parece que era Dorado Estaba cubriéndole O Mario Perdona Estaba cubriéndole La jugada Saque de banda Para el Real Madrid Ha sacado hacia atrás El equipo De Carlo Ancelotti Balón de Sergio Ramos Cruzando Buscando a Di María Le pone velocidad Demasiada en esta ocasión Entregó el balón Al Villarreal A Senjo Parece ya indicar Una La sensación De lo que acaba De hacer ahora Es que el Villarreal A él al menos Le valía el empate Juega el balón El equipo local Por dentro Viene Cani Para recibir No pudo llevársela Ya un me costa Saque de banda Para El Madrid Dice el colegiado Bruno Bueno ¿Qué partida hace Bruno? Ha sacado Carvajal Apenas quedan Siete para el final Atención a esa pelota Peligrosa para el Madrid Se la va a llevar Definitivamente Aquino Aquino la pone rápida Para Mario Aquino Pina Ayuda a Cristiano Balón a la banda El lateral Mario le va a doblar Aquino Mario va a buscar La diagonal Le puede pegar Golpea sobre Madrid Corner Pues para poco El centrocampo de Madrid Vimos con el gol De Giovanni Pues Dos Santos Que Modric Permitió Que llegase Cani Y en esta ocasión Hemos visto como Isco dejaba Que Mario Percutía Va a sacar de esquina El Villarreal Tomándose la juega Con calma Ahora el equipo De Marcelino Va a golpear La pelota Hernán Pérez Atención al lanzamiento De Hernán Pérez Golpea Pero muy bien Ahí se la va a llevar Di María Atención Ahí el choque Con Aquino Di María Con problemas Al final Aquino Saque de banda Para el Madrid Intentará el Madrid Ahí encerrar Vamos El Villarreal Encerrar al Madrid Sobre su esquina Sergio Ramos Es el Madrid Es el Madrid El que juega Con Quedira Abriendo la pelota Para Cristiano Ronaldo Cristiano Que encara Perdón Ahí Intentando irse De Hernán Pérez Del centro Fue lo primer Palo de cabeza Musacchio El rechace Para Di María Que la controla mal A punto de llevarse La uche La salva Jugando atrás Para Pepe Pepe Sergio Ramos El partido Entra en la recta Definitiva 2-2 En el marcador Emoción Y suspense Alrededor De donde van a caer Los tres puntos Un gol puede decidir El encuentro Pelota para Luka Modric Modric Delante de Pina Toca la pelota Para Pepe Pepe Juega La banda Viene con la pelota Que dira Que dira En corto El desmarque Arriba De Di María Lo buscaba Cristiano Atención a esa pelota Que queda dividida La salva Que dira para el Madrid Jugando atrás El balón es de Diego López Diego para Sergio Ramos Sale al paso Aquino Tiene por dentro Uche Cierra también Pina Sergio se incorpora A la línea de medios Para tocar la pelota Sobre Nacho Cierra el Villarreal La pide Modric Modric abre el balón Para Pepe Pepe tiene la oportunidad De incorporarse Así lo hace Pepe Para jugar sobre Di María Le devuelve la pelota Di María a Pepe La vuelve a pedir el fideo Se encierra el Villarreal Se mantiene Aguantando las líneas Ahí esperando Un robo de balón Para la contra El que juega Morata Balón para Cristiano Le pega Esta vez Sergio Quiere llegar A la pelota Carvajal Dentro del área El Madrid Cristiano Nuevamente Arriba Ahora sí Doble oportunidad Clara del Madrid La sacó Sergio Asenjo El primer disparo De Cristiano El segundo Se fue por arriba Tengo poco tiempo Para armar la pierna De Cristiano Ronaldo Tampoco le hace falta Demasiado ¿Verdad? No Pero reaccionó Bien el guardameta Del Villarreal Para despejar El primero bus Máxima tensión También en los banquillos En estos minutos finales Marcelino Que pide un último esfuerzo A sus jugadores Y quiere que estén Muy juntos Muy juntos En las ayudas Villarreal ya tiene Algo claro Después de este partido Y es que va a salir Aquí con una imagen Yo creo que reforzada Pero no es lo mismo Salir con una imagen Reforzada y con puntos Que sin ellos Y por eso está peleando En Madrid Lo intenta Busca Kono Con ansiedad ahí Y con intensidad El gol que le dé la victoria Juega la pelota Isco Entrega para Modric Tiene por ahí en cortito A Di María Va a jugar Modric Modric Devuelve el balón Para Isco Delante de él Pina Intenta una jugada individual Toca Pina Consigue sacar Solo momentáneamente Sergio Ramos Insiste por ese costado Tocando para Di María La prepara con la pierna izquierda Para el centro Buscando a Modric La pierde La saca Pina La tiene Uche Ahora viene la contra Del Villarreal Uche la aguanta Para que juegue en la banda Izquierda Hernán Pérez Viene con él también Carvajal Ahí va Hernán Pérez Que se va a apoyar Atrás en Jaume Costa Este entrega la pelota Para Bruno Bruno jugando Hacia la frontal Viene Uche Que ataca la defensa Del Real Madrid Uche lo intenta La pierde Ante Sergio Ramos Y ahora la que Viene es la contra Del equipo blanco Con Isco Con Modric Abriendo la banda Morata Cristiano como delantero Centro Va a abrir la pelota Ahí va Cristiano Le pega Cristiano Fuera Y estaba en posición incorrecta Según en línea Es que Uche Confundió Tenía Aquino Más solo que la una Por su parte derecha Fuera de juegos Claro La ambición del Real Madrid Para buscar El gol Que le dé los tres puntos Y va a sacar De portería Sergio Asenjo El Villarreal Evidentemente Casi Casi Saca la bandera Para decir Hasta aquí Hemos llegado Si es posible Que piten ya Porque Está ralentizando Las acciones A balón parado Intentando Que el tiempo pase Porque le quedan Lógicamente Pocas energías Después de La enorme Entrega El enorme esfuerzo Que ha hecho En el terreno de juego El Madrid si quiere Y tiene la ambición Para buscar los tres puntos Ahí hay falta de Cristiano La ha sacado Musacchio Atención Que se la lleva Con Cani Tres para tres Cani por el centro Cani la abre Para Uche Ya en pocas oportunidades Uche va a jugar La individual La perdió Uche Estaba ya muy cerrado El Real Madrid Ahora intenta sacar La pelota Sergio Ramos Sergio no puede Con Cani La saca fuera Cani Saque de banda Cuarenta y tres Casi cuarenta y cuatro Veremos lo que descuenta Enseguida el colegiado El balón para Luka Modric Abre Modric Sobre Di María Di María para Luka Modric Abre el balón Hacia la banda Isco Consigue controlar La pelota Y ya está dispuesto A encarar Se apoya O lo intenta Con Nacho Sigue El malagueño Cambia la pelota Hacia el otro costado Carvajal con espacio Le sale el paso Hernán Pérez El balón es bueno Estaba en posición incorrecta Álvaro Morata Sacado rápido Y tan rápido Ahora el Villarreal Buscando la sorpresa Viene al cruce Quedera Quedera Estaba atento Con Aquino Con Aquino Estaba más pensando En ir hacia atrás Juega la pelota Juega la pelota a la frontal El Villarreal se encierra Juega Luka Modric Apertura la banda Intenta abrir la lata Al Real Madrid Ahí va El quiebro de Modric Por el exterior Buscando el centro Despeja de cabeza Pina La pelota vuelve A control del Real Madrid Porque no tiene referencias Arriba ahora El conjunto de Marcelino Último esfuerzo Del Real Madrid Sergio Ramos También hace lo propio El Villarreal Pelota que engancha Aquino Aquino delante de Isco Consigue enviar el balón Para Musacchio Se la echa larga Musacchio Pero consigue enviar El balón para Cani Cani Musacchio Que recorte de Musacchio Musacchio que lo intenta En solitario Sale Sergio Ramos Aguanta la pelota Cani Cani juega para Uche Uche intenta por dentro Atención que llega solo Por el costado atrás Tengo dudas de Hernán Pérez Y fuera de juego Creo que estaba En fuera de juego Musacchio Pero no lo sé En directo me ha parecido Más dudosa La posición de Hernán Pérez La jugada de Calidad por parte Del Villarreal Y ahora el Madrid Lo vuelve a intentar Un minuto y medio Le queda el descuento Di María Isco no llega La saca Uche Intenta ayudar Uche Pero Con una imprecisión Le vuelve a regalar La pelota al Real Madrid Sergio Ramos Abriendo para Quedira Quedira toca atrás Busca Carvajal A Pepe Pepe A la aventura Ahí va la volea Larga arriba Buscando para que La baje Álvaro Morata Eso es lo que hace El defensor Isco que se va Peligro para Villarreal El disparo Protege la pelota Aquí no la tiene Sergio Asenjo Qué partido Fabuloso Qué espectáculo De derroche De entrega De esfuerzo Tremendo Veamos ahí La posición De Hernán Pérez En el arranque De la jugada anterior Ahí al límite La pelota De Cani Buscaba un centro Que no le ha salido Por el costado Para Hernán Pérez El Madrid Lo intenta En lo que puede ser La última del partido Modric Juega Di María Di María en la frontal Contra Bruno Busca el centro Mete la pierna Musacchio La pelota Le va a caer Ahí a Aquino Aquino que se frena Aquino que salva La primera entrega Ha jugado largo Por la banda El que toca Sergio Ramos Mira el crono Teseira Toca Pina Le cae la pelota Al Villarreal Esto se va a acabar Juega Aquino Aquino la frontal Balón para Bruno Bruno que recorta Mira el crono Juega la pelota Para Cani No hay tiempo Para más Pitó el colegiado Cuando se cumplía El minuto Tres de descuento Reparto de puntos Dos dos En el marcador Un precioso Y emocionante Vibrante partido De fútbol Del que hemos disfrutado En el partidazo De Canal Plus Aquí en Villarreal Vuelve el fútbol De primera A Villarreal Y el Villarreal Es claramente Un equipo de primera En la última jornada Vibramos con un Valencia Fútbol Club Barcelona Y hoy más Hoy más Brillante fútbol Con una intensidad Y una precisión Absolutamente Fabuloso Y Villarreal Primera emisión Bueno Acaba de dar renuncio De lo que este equipo Es capaz de hacer Y seguro Que esos chicos De Villarreal Van a entrar en el vestuario Pensando que Les tuvimos Les tuvimos No tenemos que olvidar De que Madrid No juega nada mal Más bien bien Pero Diego López Bueno Ha parado Excelentemente Muchas y muy buenas Vamos con los protagonistas Sí Con un jugador exhausto Imagino como el resto De sus compañeros Nacho En un partido Intenso Trepidante Frenético Hasta el minuto 90 Sí Muy intenso Sabíamos que Ellos iban a venir Con muchísima ilusión Después de venir de segunda Yo creo que el partido Ha sido muy duro Muy intenso Como tú has dicho Yo creo que poco espero Se le pueda poner a ninguno De los dos equipos ¿Encuentras alguno En el juego del Real Madrid? Bueno no Yo creo que no Hemos dicho que eso Ha sido un partido